Yume Nikki es un juego de culto que tuvo un gran impacto entre los jugadores debido a su temática abstracta y apariencia única. Este ha dejado un gran legado dentro del mundo de los videojuegos independientes y posee una gran base de fans. Fue tanto su impacto dentro de la cultura indie que algunos juegos se basaron en él como lo es el tan popular Undertale. Yume Nikki trata sobre una niña llamada Madotsuki que se rehúsa a salir de su habitación. Ella es una soñadora lúcida, es decir, que tiene conciencia dentro de sus sueños y es capaz de moverse a voluntad dentro de ellos. El objetivo del juego es viajar por todos estos sueños y recolectar 24 efectos, los cuales son objetos con funciones únicas dentro de la aventura. Una vez recolectados podrás desbloquear el final del juego. Esta es una premisa aparentemente simple, pero el juego se complica ya que no existe diálogo alguno y solo hay unas pocas instrucciones al comienzo de la aventura. Además de que los sueños están conectados unos con otros, lo cual hace que sea muy fácil perderse. Estos sueños son tan extraños y abstractos que desde el lanzamiento del juego han provocado la curiosidad de los jugadores que desean descubrir el verdadero significado de ellos, creando así diversas teorías para tratar de comprender la historia oculta de este videojuego. En YouTube es posible encontrar algunos videos hablando de estas teorías, pero lamentablemente a lo largo de los años el interés por el juego ha ido disminuyendo, ya que Yume Nikki recibió su última actualización en el año 2007. Tuvieron que pasar diez largos años para que se anunciara un nuevo juego, Yume Nikki Dream Diary, una especie de reimaginación del juego original. Los fans se emocionaron, pero cuando finalmente el juego salió al mercado, la decepción llegó, ya que este era muy distinto al original, siendo así un juego lineal y fuertemente inspirado por juegos como Inside y Limbo, perdiendo así su esencia de exploración y siendo prácticamente ignorado por los fans. Sin embargo, en este video quiero hablar de las teorías tanto de Yume Nikki como de Dream Diary, ya que este último no recibió la atención que se merece, por lo que es muy difícil encontrar teorías que traten de explicar su historia y me parece que este posee mucha información valiosa que nos ayudará a finalmente comprender toda la historia detrás de Yume Nikki. Dream Diary es una secuela. A pesar de que los creadores especificaron claramente que este juego se trataba de una reimaginación, es decir, la misma historia pero vista de otra manera, en realidad hay indicios a lo largo del mismo que nos dicen de que este se trata de una secuela al juego original, ya que desde el primer minuto vemos a alguien aventarse de un edificio, lo cual es una clara referencia al final del primer juego, ya que si recordamos, este era un final abierto que dejó muy confundidos a los jugadores, además una vez que presenciamos este evento en Dream Diary, se desbloqueará un logro que dice, ¿era solo un sueño? Así que podemos pensar que todo lo que ocurre en Yume Nikki original era en realidad solo un sueño, y este juego sería lo que ocurre después del final del mismo. Madotsuki es una hikikomori. Quizás la primera curiosidad que notamos dentro del juego es el hecho de que Madotsuki no quiere salir de su habitación y la única manera en la que lo hace es dentro del mundo de los sueños, lo cual nos dice que hay algo en el mundo real que le aterra y por ende ha decidido a no salir más a la sociedad, tal y como ocurre con los hikikomoris, este término se refiere a las personas que deciden encerrarse dentro de sus casas porque el mundo exterior les provoca mucho temor. Madotsuki es rechazada por los demás. Relacionado al punto anterior, se cree que Madotsuki se siente juzgada por las personas y es por eso que no quiere salir de su habitación, no se sabe qué es lo que provocó que todos la rechacen, aunque hay algunas teorías al respecto. Podemos deducir que se siente juzgada ya que a lo largo del juego podemos ver muchos ojos que la observan, además de que algunos personajes parecen alejarse de ella. Uno de los sucesos más recordados por los fans es la fiesta Toriningen, donde podemos ver a los personajes de dicho nombre teniendo una pequeña fiesta. Lo curioso es que Madotsuki no puede divertirse con ellas, dándonos a entender que ella se siente rechazada por la sociedad. Madotsuki es menor de edad. A pesar de que nunca se menciona la edad de Madotsuki, esta tiene una apariencia muy infantil, además de que los otros personajes similares a ella llevan uniformes escolares. Si esto es así, algunas teorías se vuelven más oscuras, además de que nos surge la duda de por qué Madotsuki vive sola en su apartamento. Madotsuki conocía a todos los personajes en la vida real. Prácticamente se da por hecho que todo lo que ocurre dentro del juego está estrictamente ligado a la vida real de Madotsuki, ya que las cosas que vemos dentro de sus sueños parecen tener una lógica, como si estos nos contaran una historia oculta, en vez de ser solamente sueños abstractos sin sentido. Es por esto que se dice que los personajes que vemos dentro de sus sueños son personas que Madotsuki conoció en la vida real. No se sabe con certeza qué papeles jugaban estos dentro de su vida, pero los personajes que provocan más curiosidad entre los jugadores son aquellos que poseen forma humana, como lo son Pónico, Monoe y Monoko. Además en Dream Diary, cuando jugamos al juego de Ao Oni, este se referirá a los personajes antes mencionados como las amigas de Madotsuki. Monoko y Monoe eran hermanas. Existe una teoría que dice que tanto Monoko y Monoe eran hermanas en la vida real, aunque esto se basa únicamente en el hecho de que ambas son muy parecidas. Esto realmente no se sabe con certeza, pero quizás su parecido simplemente se deba a que son compañeras de clase de Madotsuki y es por eso que llevan uniforme escolar. Monoko y Monoe son fantasmas. En Yumeniki podemos encontrar a estos personajes en el desierto blanco, una de las áreas más extensas e interesantes dentro del juego. Ambas tienen colores en blanco y negro, como si ya no tuvieran vida. Además que una de ellas tiene una extraña reacción ante el efecto semáforo. Esta cambiará su forma a un ser deforme. En Dream Diary podemos comprobar que esta teoría es cierta, ya que podremos ver a Monoko en su forma de fantasma, esta vez con unas llamas azules que representan a las almas de las personas fallecidas. A Monoe, por su parte, la podremos encontrar en la escuela y esta desaparece después de mostrarle una foto, como si ella fuera un alma en pena. La historia de Monoe. En Dream Diary existe un nivel entero para explicar la historia de Monoe. Ella se muestra llorando y no permite que Madotsuki se le acerque. La única forma de poder hacerlo es mostrándole una foto suya que parece que alguien le tomó a escondidas. Es así que ella desaparece, dejándonos entrar a una nueva sección y permitiéndonos conocer su historia. Después de diversos acertijos, encontraremos una bragueta, que al abrirla, esta sangrará. Dentro de ella encontraremos a este personaje fálico llamado Kyukun y junto a él encontraremos finalmente a Monoe llorando desconsoladamente. Después Madotsuki comenzará a llorar junto con ella y ella se despertará del sueño. Como dato final, al presenciar este evento, se desbloqueará un logro que dice demasiado joven para esto, dejándonos muy claro lo que le ocurrió a Monoe. El juego es sobre un accidente de tráfico. En Yumeniki podremos encontrar algunas referencias a accidentes de tráfico, como lo es este tren descarrilado junto a un personaje que se encuentra llorando llamado Mark-san. Este sitio se encuentra en una de las partes más profundas de los sueños de Madotsuki, como si fuera un trauma que desea olvidar. Además, uno de los personajes que ha generado más curiosidad dentro de los jugadores es Shittai-san, el cual se encuentra en medio de una carretera junto a unos conos como si hubiera sido víctima de un accidente de auto. Puede que esta teoría pierda fuerza si tomamos en cuenta a Dream Diary, ya que en este juego casi no hay referencias a los supuestos accidentes de tráfico. Además que Shittai-san parece estar ligado a otra teoría de la cual hablaré más adelante. Poniko era amiga de Madotsuki. Poniko es uno de los pocos personajes en el juego que tiene apariencia humana. El escenario en el que se encuentra provoca mucha tranquilidad, por lo que es una de las partes del juego más recordadas por los fans. En esta área podemos ver unas casas con forma de cono, muy parecido a los gorros de fiesta que se usan en Japón, por lo que se cree que Poniko estaba teniendo una fiesta de cumpleaños. Pero en Dream Diary hay unos pequeños detalles que nos dan más información sobre este personaje, ya que se agregaron una especie de globos que flotan alrededor de su casa, como si estos representaran que ella recibe mucha atención de parte de otras personas, siendo así una persona popular en la escuela de Madotsuki. Además, cuando te acercas a ella, esta te rechaza. El hecho de que este sea el único personaje, aparte de Madotsuki, que posee una habitación, nos hace pensar que quizás era una amiga íntima de Madotsuki. Y por último, el suceso más recordado por los fans, es que al apagar y prender las luces de su habitación, Poniko se transforma en el personaje más popular del juego, llamado Uboa. Al presenciar este evento, se desbloqueará el logro llamado Falsas Apariencias, dejándonos saber que Madotsuki es la única persona que conoce el lado más oscuro de esta persona, mientras que los demás la admiran. Takofusen es un feto. Takofusen es un personaje secreto dentro de Yumeniki. Este aparece en el desierto blanco, una de las áreas más interesantes dentro del juego. La probabilidad de verlo es de una entre 3600, pero considerando el tiempo que te lleva a explorar toda esta área, es muy probable que lo hayas visto. Este personaje tiene una forma muy extraña y muchos le han encontrado parecido a esta imagen, la cual es una enfermedad que sufren algunos gemelos al nacer, en el que uno de ellos sufre una malformación. Las medusas son seres divinos. Las medusas son unos personajes que aparecen en distintas partes dentro del juego. Incluso al final del mismo, al tocarlos producen un sonido de una campana. Además, estos son de los pocos personajes que no pueden morir al acuchillarlos. Se cree que estas medusas son ángeles, ya que el sonido que hacen está asociado con las campanas de la cultura japonesa, que representan el rezar a los dioses. Además de que su forma está posiblemente basada en una flor de loto, que en la cultura japonesa representa el despertar espiritual. Madotsuki cambió de género. Una cosa muy curiosa que ocurre dentro del juego es que Madotsuki puede entrar al baño de los hombres, siendo ella aparentemente una niña. Esta teoría toma más fuerza gracias a la secuela, en la que existe un final alternativo, que para activarlo es necesario encontrar unos símbolos femeninos y viajar a través de ellos. Otra curiosidad es que existe un nivel en el centro comercial en el que hay unos maniquíes con forma de mujer que le provocan temor a Madotsuki, como si ella no quisiera aceptar su lado femenino. También a lo largo de la aventura podremos recolectar imágenes de cada sueño y personaje. Lo extraño es que Madotsuki aparece con los ojos abiertos a un lado de un maniquí femenino y con los ojos cerrados, al lado de esta cosa que sabes muy bien lo que parece. Además, tanto en la secuela como en el original hay un área que parece ser un consultorio médico con unas imágenes muy extrañas. El personaje que parece ser un doctor le da a Madotsuki una flauta, como si esta fuera la solución a sus problemas. Y por último, en ambos juegos podremos encontrar a Madotsuki adentro de un closet. El efecto gato representa a la perversión. Quizás uno de los efectos más importantes dentro del juego es el efecto gato, ya que casi todos los personajes tienen una reacción ante este, algo que no ocurre con otros efectos. Además que gracias a este es posible entrar a nuevas áreas en el juego. Obviamente, el efecto gato es una referencia al manekineko, una figura que representa la buena suerte en la cultura japonesa. Es por eso que los personajes dentro del juego se ven atraídos hacia él, pero quizás hay un significado oculto mucho más oscuro. Si nos damos cuenta, la mayoría de los personajes se ven sorprendidos ante este efecto, pero hay algunos con reacciones muy extrañas, como estos que se enojan al verlo. También hay otros que tienen unas risas y miradas extrañas como de perversión. Quizás el disfraz de gato representa algo muy atrevido, que no sería bien visto en una niña. Por eso es que estos personajes se enojan, porque saben que esto es algo indebido para una niña de su edad. La verdadera identidad de Kikiyama. Quizás el misterio más grande en torno a este juego es el propio creador o creadores, ya que en ningún momento se especifica su género o incluso si se trata de un grupo de desarrolladores. En Dream Diary se refieren a ellos como si fueran varias personas, pero aún así no está claro, ya que en otras ocasiones se refieren a él como si fuera solamente una persona. Kikiyama se quitó la vida. Ligado al punto anterior, se cree que el creador del videojuego original se quitó la vida poco tiempo después de que su juego se volviese popular. Esto debido a que hasta el día de hoy no se sabe nada respecto a él. Si esto fuera cierto, nos surge una nueva duda. ¿Quién creó Dream Diary? Según esta teoría, el estudio desarrollador The Dream Diary aprovechó el hecho de que su creador no haya aparecido para así robar su idea y crear un juego con su idea original. Esta teoría me parece poco probable. Quizás para nosotros, en Occidente, nos parezca extraño que alguien que haya creado un juego tan importante nunca haya salido a la luz para volverse famoso y crear nuevos proyectos. Y es que si pensamos en las posibilidades, Yumeniki pudo haber sido una franquicia muy rentable. Tan solo veamos lo que ocurrió con Five Nights at Freddy's, que pasó de ser un juego indie a ser una franquicia de la que incluso se espera un nuevo juego en estos momentos. Me parece que en Japón es más común encontrar a personas a las que no les interesa la fama ni el dinero, y solo hagan proyectos por el amor al arte. Por lo que el hecho de que Kikiyama no revele su identidad no sería tan extraño considerando que es japonés. Masada-sensei y Madutsuki tuvieron una relación. Esta teoría es bastante obscura, se cree que Masada-sensei era el maestro de música de Madutsuki, y ambos estaban enamorados, teniendo así una relación imposible por la diferencia de edad. Por eso, cuando Madutsuki decide acostarse en la cama de dicho personaje, una alarma suena como si hubiera ocurrido algo indebido. En Dream Diary ocurre algo similar, pero la alarma no suena y simplemente el juego se acaba. Se desbloqueará un logro que dice, el sueño continúa, dejándonos saber que Masada-san es un personaje importante dentro de la vida de Madutsuki. Madutsuki sufrió abuso y tuvo un embarazo interrumpido. A lo largo del juego original encontraremos unas figuras muy extrañas, como lo son, unos monstruos que parecen estar embarazados, además de algunas figuras que parecen ser partes íntimas. También podemos ver algo que parece un feto en el fondo de un escenario. Y por último, encontraremos a un personaje llamado Kyukun con una forma fálica. Para llegar a él, se deberá ingresar por medio de esta bragueta. Además que al final de las escaleras, donde éste se encuentra, nos encontraremos una puerta igual a la de la habitación de Madutsuki. Al entrar ahí, se nos mostrará una cara muy tenebrosa, aludiendo así a que Madutsuki pasó por un suceso traumático. En la secuela se indaga más sobre esta teoría, pero algunos elementos son diferentes. Para empezar, Monoe es la que sufrió este abuso en vez de Madutsuki. Además hay una parte del juego muy interesante, que reúne a varios personajes del primer juego en una sola sección, como si se tratara de un rompecabezas que finalmente se resuelve. Primero encontraremos al monstruo embarazado comiendo unos pedazos de carne. Esto parece significar que el bebé dentro de él le provoca mucha hambre. Justo enseguida, encontraremos a las criaturas con forma de útero, y al final encontraremos a Onsen San en medio de la carretera. Lo curioso es que estamos forzados a acuchillarlo para poder completar el nivel. Para hacerlo nos colocamos justo en medio de sus piernas, y cuando finalmente acabamos con él, se nos mostrará un personaje totalmente distinto que ha perdido la vida. Todo esto nos da a entender el tema del embarazo interrumpido de una forma más clara. Yumeniki es una autobiografía. Otra teoría referente a Kikiyama, el creador del juego, es que algunos jugadores creen que Yumeniki es una autobiografía. Como bien sabemos, dentro del juego se tocan temas muy fuertes, por lo que se cree que este juego fue en realidad creado con el propósito de liberar a su creador de estos traumas, como ocurre dentro del propio juego, en el que Madotsuki escribe sus recuerdos más oscuros en un diario, para así poder superarlos. En este caso, el juego de Yumeniki sería el diario de Kikiyama, en el que al completarlo, este se liberaría de su pasado, finalmente superando sus traumas. Es por eso que el creador no interactúa con los fans ni quiere fama, ya que posiblemente se avergüence de los sucesos traumáticos por los que pasó. El desierto blanco es el purgatorio. Hay una teoría distinta a esta, que menciona que Monoko y Monoe son hermanas. Esto por el simplemente hecho de que ambas tienen colores en blanco y negro y se encuentran en el mismo sitio, pero tal vez esto no sea así, y la razón por la que se parecen, es que ambas son fantasmas. En Dream Diary, esto se confirmó, al menos para Monoko, pero viendo el juego original, tal vez el desierto blanco, que es donde ambas se encuentran, es en realidad una especie de purgatorio, ya que en este sitio podemos encontrar muchas criaturas humanoides, como Takofusen, además de un evento muy extraño de unas cabezas flotando. Uboa es el diablo. El diablo puede presentarse ante los seres humanos con una falsa apariencia para así atraerlos al lado oscuro, tal y como ocurre con el personaje de Pónico. Además, que como bien vimos, afuera de su habitación hay unas almas que flotan alrededor. Por último, el área en la que se encuentra Uboa es parte del desierto blanco, que como vimos en el punto anterior, este parece representar al inframundo. Madotsuki es un fantasma. Es difícil pensar que Madotsuki haya pasado por tantos sucesos traumáticos siendo ella solo una niña, por lo que la mejor forma de explicar todo lo que ocurre dentro del juego es pensar que Madotsuki no se encuentra con vida. Es decir, que el mundo de los sueños es en realidad el inframundo, ya que como vimos en puntos anteriores, algunas áreas como el desierto blanco parecen ser un lugar en donde residen las almas de las personas muertas. Además, una de las cosas más curiosas es un secreto o easter egg que se encuentra oculto en ambos juegos. Este se trata de un fantasma de Madotsuki que se encuentra en el área llamada infierno. Y en Dream Diary también podemos ver un fantasma, aunque este aparece en el baño de Madotsuki cuando ella se encuentra en el mundo de los sueños. Este fantasma, aunque parece más alto que Madotsuki, en realidad se ve así por el ángulo de la cámara. Uboa es un enemigo, entre comillas, del juego Yumeniki. Y digo entre comillas, ya que el sistema de juego no te permite morir, pero si hay personajes que te mandan a zonas de las cuales no puedes escapar, a no ser que despiertes del sueño. Uboa llega a ser una de las experiencias más aterradoras del juego, y también se le puede considerar una especie de secreto, ya que para encontrarlo primero debes llegar a la casa de Pónico y apagar las luces hasta que este aparezca. Este enemigo es tan icónico dentro de la escena indie que sirvió como inspiración para Gaster de Undertale. Hasta el día de hoy hay muchas teorías sobre lo que representa Uboa. De por sí el juego Yumeniki es bastante abstracto, ¿cuál crees que sea el verdadero significado de este personaje? Lo curioso es que tanto en Yumeniki de RPG Maker y Yumeniki o Dream Diary, que es una reimaginación del juego, Uboa aparece de la misma forma. Quizás esté ligado estrictamente a Pónico, o simplemente en este último juego quisieron respetar la idea original. Probablemente nunca lo sabremos. Esta teoría es de las más populares de Yumeniki y se ha hablado hasta el cansancio de ella, de hecho en mi otro video de Iceberg algunas personas comentaban enojadas por haber mencionado esta teoría, lo cual me parece ridículo, pero en fin. Sea cierta o no, esta teoría se presta mucho a interpretación, ya que no hay nada claro respecto a este tema. Lo que sí es que hay varios personajes que parecen representar parte del cuerpo, como lo son los monstruos con forma de útero, o el más famoso de esta clase, Kyu Kyu Kun, una especie de monstruo fálico con una mirada siniestra. Este se encuentra frotando un barandal de una escalera. Lo curioso una vez más, es que esta misma escena es repetida en Dream Diary, la reimaginación de Yumeniki, aunque aquí sí es más claro lo que representa. Para encontrarlo hay que abrir una bragueta y entrar, además veremos a Monoe llorando. Tan solo pónganse a pensar, abrimos una bragueta para encontrar un personaje fálico mirando con cara de pervertido a una niña llorando. Creo que la conexión es bastante clara. Pero por lo que sabemos, Dream Diary no es precisamente un juego creado por Kikiyama, el creador original de Yumeniki. Más bien es como que dio el visto bueno a ideas que la compañía desarrolladora le presentaba, y tal vez le dé lo mismo lo que hagan con su juego. Esto no está del todo claro. Y lo que me hace pensar que Dream Diary no es canon por decirlo así, es que parece que este juego es una forma de fanservice, que intenta complacer a los fans con guiños y elementos que refuercen las teorías más conocidas. Es por eso que creo que vemos esta escena de QQ-kun con otros elementos que hagan alusión a la famosa teoría. En mi opinión, Dream Diary es un juego fanservice, y que a la vez intenta ser más comercial y agradable a un público en general. Para no generar conflictos con los fans más aguerridos, se puso la excusa de que es una reimaginación, y eso nos confunde aún más a los que hacemos teorías. ¿Deberíamos tomarlo en cuenta o no? Cuello torcido. Este es un evento que ocurre con muy poca frecuencia en el juego. En este veremos a Madotsuki despertar con el cuello torcido. Cuando se encuentra en este estado, ella debe dormir otra vez para poder escribir en su diario. Parece que Madotsuki tuvo una mala noche con tantas pesadillas. Madotsuki cometió un crimen. Por el hecho de que el cuchillo es uno de los efectos más importantes del juego, y que hay ciertos elementos sangrientos en los sueños de Madotsuki, algunos creen que ella es una persona violenta, y que incluso pudo haber cometido un crimen en la vida real. Esto le causó culpa, y que se volviera una hikikomori, o una persona que no sale al exterior. El final en donde ella acaba con su vida, podría ser la única salida que ella encuentra, para evitar ser juzgada por sus crímenes. Yumeniki original. Resulta que en Dream Diary, hay una pequeña posibilidad de que cuando vayas a dormir, despiertes en la habitación del Yumeniki original. Si entras al nexo, todo volverá a la normalidad. Steve Leaf Careja. Es un personaje oculto que se encuentra en el canal sur del mundo de los números. Es bastante difícil de verlo, pues toma mucho tiempo hacer que aparezca. Para lograrlo, hay que atraerlo con el efecto gato. Poncho de Madotsuki. Un usuario encontró que existe un poncho con una imagen bordada de una figura, que se parece a Madotsuki. El poncho pertenece a una colección que tiene cerca de 2000 años de antigüedad, proveniente de Perú. No sería descabellado que Kikiyama se haya basado en esta imagen para la creación de Madotsuki, considerando la enorme cantidad de figuras que se asemejan mucho a la de las culturas precolombinas. Canciones. En el programa de RPG Maker, que fue utilizado para la creación de Yumeniki, existe una función con la que puedes cambiar el tono y la velocidad de una canción. Gran parte de las canciones del juego han sido ralentizadas al 50% para crear otra canción y asimismo otra sensación. Para conocer un poco más sobre este tema, te recomiendo mirar mi video de Analizando música de terror en los videojuegos. Efectos sin usar. La versión actual de Yumeniki es la .10A. Antes de esta, el juego pasó por diversos cambios y por consecuencia algunos efectos fueron descartados, como lo son el efecto de Blindfold, donde Madotsuki se cubre los ojos. Se especula que esto cambiaría lo que puede o no ver. También está el efecto de la escala de grises, donde Madotsuki se ve con tonos grises. Se cree que este efecto se descartó porque confundiría al jugador cuando este visitara el desierto blanco. Vomit-chan. Vomit-chan es un meme bastante popular en habla inglesa, donde podemos ver a Madotsuki vomitando. El meme llegó a ser tan popular que incluso algunas personas relacionan a Madotsuki con Vomit-chan en lugar de su propio juego Yumeniki. Otra curiosidad es que en Doki Doki se le hace un guiño a este meme. Si vemos a Natsuki y Madotsuki vomitando, se ven prácticamente idénticas. La identidad de Kikiyama. Hay rumores de que este sea en realidad mujer. Esto debido a la forma en que se expresa en algunos correos que respondió a los fans, donde usaba pronombres femeninos. Algunos usuarios desmintieron en parte este rumor, explicando que en el idioma japonés, no necesariamente solo las mujeres hablan así. La verdad, es un poco confuso porque no conozco el idioma, así que no sé qué tan cierto sea esto. Pero tiene más sentido, al menos para mí, que sí fuese mujer. Ya que las teorías de la supuesta trama y subtramas de Yumeniki, como lo son los problemas de Madotsuki con su cuerpo, el hecho de que posiblemente estuvo embarazada o que sufrió algún abuso, me parece que serían temas que una mujer puede expresar con una mayor visión. También creo que Kikiyama es solo una persona y no un grupo de personas, pues tiene más sentido sabiendo que el juego es bastante simple en cuanto a diseño, siendo un juego de RPG Maker, una herramienta gratuita para crear juegos RPG, por lo que una sola persona pudo haber sido capaz de crear el juego sin invertir demasiado tiempo. Otra curiosidad referente a su identidad, es que alguien encontró un perfil con nombre Kikiyama en una página web japonesa de música. Este usuario publicó algunas canciones de género tecno, por allá de los años 2000. ¿Acaso habrá sido el Kikiyama real? 2-chan Se sabe que Yumeniki fue dado a conocer en una publicación de la página web japonesa 2-chan, pero lamentablemente esta publicación se perdió en el tiempo. Sacrificios Aztecas. Como se mencionó antes, el juego tiene varias referencias a culturas precolombinas. En una parte del juego donde subiremos una pirámide, si se tiene suerte, es posible presenciar un evento donde veremos a unos hombres girar por los aires. Hay una teoría que dice que esto vendría siendo una representación de los sacrificios aztecas, donde a una persona se le sacaba el corazón, se decapitaba y su cuerpo era tirado por las escaleras de la pirámide. Madotsuki tiene estrabismo. El estrabismo es un trastorno donde los ojos de una persona no miran en la misma dirección. Se cree que Madotsuki no abre los ojos porque tiene esta condición. Además, esto hace que la rechacen y se burlen de ella, a tal punto de encerrarse en su casa. Durante el juego vemos a varios personajes y ojos con este trastorno. Incluso yo la tengo. Bueno, mi personaje de perfil de YouTube. Esta tiría la verdad me parece un poco exagerada. Además, en la reimaginación, Madotsuki tiene los ojos abiertos y no tiene esta condición. Y ya sé que dije que no deberíamos tomar tan en serio la reimaginación, pero creo que sí hay algunos detalles que sí nos sirven de algo. Como otro punto que viene en este iceberg del cual no hablé, que dice que el closet donde Madotsuki se encierra es en realidad un Bud Sudan. Se le llama así a un santuario budista. Pero como vemos en estas imágenes, sí se ven algo diferentes a un closet. Y ni en Yumeniki ni en Dream Diary tienen esta apariencia. Madotsuki es una paracaidista. Bueno, esta es una teoría bastante tonta, pero la meto en el iceberg porque originalmente en el iceberg de Mario 64, que es el que popularizó todo este género de los videos de iceberg, al final venía uno que otro punto que eran como de broma, como lo de que cada copia de Mario 64 está personalizada. Y pues a partir de ahí, gran parte de los iceberg en habla inglesa siempre incluyen alguno que otro punto que sea una teoría ridícula como forma de homenaje al iceberg de Mario 64. En fin, la teoría de Madotsuki paracaidista dice que Madotsuki estaba haciendo paracaidismo y cayó en este apartamento. No puede salir de ahí porque no tiene la llave. Entonces decide saltar de nuevo con su paracaídas, pero este no funciona. Teoría de los aliens Desconozco si el verdadero origen de esta teoría esté únicamente basada en un video que llegó a ser muy popular donde podemos ver algunas ilustraciones del mundo de Yumeniki. En esta se cuenta una historia en la que una nave cae del espacio y que al parecer los tripulantes han sido infectados por alguna clase de parásito alienígena que transforma a todo aquel con quien tenga contacto. Poco a poco los seres humanos son convertidos en horripilantes criaturas. Madotsuki es rescatada por una pareja, ella es puesta en cuarentena en una habitación de la cual no puede salir o más bien como que lo tiene prohibido. A través de su balcón observa como el mundo y sus habitantes van cambiando poco a poco. Lo malo es que quienes rescataron a Madotsuki ya estaban infectados y al momento de tocarla ella también fue infectada. Al descubrir que su cuerpo también se está transformando decide saltar del balcón. El video es bastante triste y lo acompaña una música de piano de un artista llamado Epo. La canción se llama Hana. Madotsuki es peruana. Debido a la gran cantidad de imágenes referentes a culturas precolombinas que no solo se muestran en el mundo de los sueños sino también en el propio cuarto de Madotsuki se cree que ella es una estudiante extranjera que reside en Japón o que simplemente tenga cierta afición a estas culturas. El problema de Madotsuki. Si bien hay muchas teorías sobre el juego es innegable que Madotsuki tiene temor a algo que no le permite salir de su casa. Puedes o no estar de acuerdo con las diversas teorías pero el punto principal del juego es el diario de los sueños. Esto nos indica que Madotsuki explora sus sueños para recopilar información y que esto le ayude a superar sus problemas. Es una terapia que sí existe en la que una persona hace un diario de sueños ya que algunas personas que han pasado por sucesos traumáticos deciden reprimir sus recuerdos y estos aparecen de vez en cuando en sus sueños. Madotsuki ha aprendido a tener sueños lúcidos es decir soñar estando consciente de que se encuentra en un sueño algo bastante difícil de lograr no se sabe si ella lo aprendió por sí misma o fue a través de algún terapista. El hospital. Una de las locaciones más interesantes del juego es lo que parece ser un consultorio médico. En las paredes hay algunos dibujos que parecen representar partes del cuerpo. También hay algunos NPC que estornudan y en el cuarto del fondo un NPC que nos da una flauta. Se cree que esto representa la terapia musical en donde a una persona se le recomienda tocar algún instrumento como una forma de relajación. Conclusión Y bueno, hasta aquí el iceberg. Tal vez estas curiosidades y teorías ya son bastante conocidas, pues bueno, estamos hablando de un juego de hace más de 10 años. No hay nada que descubrir a este punto, solamente hacerse ideas de las cosas que se ven en los sueños de Madotsuki. Una cosa que me parece tiene algún grado de conexión es el tema del hospital y la terapia musical, pues en el hospital recibimos la flauta. Puede ser una representación de que el terapista le ha recomendado a Madotsuki tocar un instrumento como una técnica de relajación. Después vemos a Masada sensei, que puede ser el maestro de piano de Madotsuki. Si uno se pone a pensar, sí que puede haber algunas conexiones, pero tratar de explicar todas las locaciones y personajes me parece que no es algo realista. Ni modo que Madotsuki tenga tantos problemas, como accidentes de autos y tantos tipos de abusos. Recordemos que los sueños a final de cuentas son abstractos. ¿Cuántas veces no nos hemos despertado preguntándonos por qué demonios soñé eso? Y los temas referentes a culturas precolombinas hayan sido puestos para generar extrañeza a los jugadores. Si bien para nosotros no es nada raro ver algo así, para un japonés sí lo sería. Así que no creo que Madotsuki sea extranjera. En fin, muchas gracias por ver el video. Si llegaste hasta aquí te mereces un saludo para el próximo, así que déjame saber en los comentarios si quieres aparecer en el próximo video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!